¿Y saben qué mujeres? Consejo para las mujeres. ¿Saben cuáles son las mujeres que más ama a un hombre? ¿O saben cuál es la esposa que un hombre más ama? Aquella que es más difícil. ¿Y saben cuál es la mujer que el hombre más aborrece rápido? Aquella que es más fácil. Háganse las duras. ¿Sí? Cuando el hombre le dice a la mujer que no, el hombre dice, vamos a ver, yo la voy a conquistar. Se vuelve creativo, le lleva flores, le dedica canciones, le habla bonito, y le dice que no, y que no, y que no, y yo la quiero, y yo la quiero, y entre más dura, mejor. Entre más dura la gallina, más sabroso sabe el caldo. Y empieza el hombre a conquistarla, a hablarle bonito, busca la manera, y entre más lo rechace, cuando el hombre llega a conquistarla, y la mujer le dice, sí, me voy a casar con usted, dice el hombre, uff, lo logré. Y cuando se dio cuenta, lo tiene enamorado, tragado, y lo tiene bien amarrado. Pero cuando la muchacha le dice, de buena primera, sí, vamos, el hombre dice, nada, está bien facilita, nada, mire, no me costó nada, ni sacrificio, dice, menos de 24 horas, menos de un día, en la primera salida, ya estoy con ella. Esa mujer, el hombre no la va a valorar, y la va a tener como un juego. Consejo para las mujeres. ¡Excelente! Si no jueguen con ustedes, háganse las dudas. Ya que se casen, ahí sí usted no se haga la duda, porque ahí está con su esposo. ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.